Muchas gracias, señor secretario. Buenos días, doctora María Cruzuelo, de gobierno de hoy. Como siempre, usted, doctor, mis comisiones, para que no puedan ser. Después de usted, de hasta 15 minutos para su posición, me voy a dejar por favor hablar en un déficit de audiencias de los que se tratan, que la diga nada. Señor presidente, señores vocales del Consejo de la Judicatura, señor secretario, me presento el día de hoy ante ustedes, a fin de exponer en esta audiencia lo que me he sido requerido y me manifiesto. Mi aspiración de ser jueza es el anhelo de una justicia real. Por ello, estoy aquí, a pesar de saber que esta es una tarea titánica, llena de retos, pero la experiencia acumulada, el ser una judicial de carrera, con un bagaje de conocimientos adquirido con el día a día, así como mi preparación académica, me hicieron verme incapaz de asumir este reto. Más aún ahora, cuando se ha dado oportunidad para que nuevas generaciones nos sumemos y asumamos retos que antes eran impensables. Este es uno de los topos de esta nueva concepción de Estado, la cual me parece valdea, así como el hecho de que se lo haya realizado a través de un concurso público, del cual saldrán los mejores profesionales del derecho, los mejores seres humanos, aquellos que se caractericen por una vida digna, tanto en el campo público como en el cuidado, del cual me plasco y me orgullezco. De hecho, mi carta de presentación es no perder hasta el día de hoy ninguna estela de duda en mi accionar como operadora de justicia, y mi trabajo en denudado es fácilmente perceptible a través de las estadísticas. Quiero ser parte del cambio que se prepara y pretende en la administración de justicia, porque siempre trabajé pensando en una justicia transparente, en una justicia eficiente, eficaz y de calidad, y estoy segura de que es perfectamente realizado, más aún ahora, en que la Constitución que nos cobija dejó de ser de papel para convertirse en una muralla que impide los abusos vinieres donde vinieron, en donde los derechos dejaron de ser simples principios dogmáticos para convertirse en la práctica diaria de todos aquellos que trabajamos en el sector justicia, en donde los jueces ya no son simples aplicadores de la ley, sino creadores de derechos, y los jueces por el principio y la locura están obligados a aplicar la Constitución y la ley para ser efectivos los derechos, los principios y las garantías claramente establecidas en la Constitución y demás leyes de la República. Ahora que se presenta la oportunidad de sumarme a un proyecto que va a permitir concretar en la realidad un cambio estructural, verdadero y positivo para la administración de justicia en el país, opto por el reto, porque estoy preparada para ello, porque estoy convencida que desde mi posición de fuerza de la Corte Nacional podría apoyar positiva y significativamente a este objetivo. Experiencia. Trabajo en la función judicial desde hace 24 años. Ingresé como ayudante judicial 3 de la zona Corte Suprema de Justicia, en donde de sus resoluciones aprendí todo aquello que en todas las áreas se dictaba en las diferentes áreas del derecho. En el año de 1994, luego de haber sido declarada la victoria que estaba de mi promoción, me gradué de doctora y abogada de los tribunales y juzgados de la República. Todo esto me sirvió de pilar para que en el año de 1996 se me nombrara secretaria y relatora de la primera sala de lo laboral y social de la Corte Suprema de Justicia, cargo por desempeño hasta la presente fecha en la primera sala laboral de la Corte Nacional. Desde mis inicios he cumplido con mi deber, entendido este como un servicio, caracterizado por la transparencia, el trabajo tesonero y una preparación académica constante. Porque mi anhelo desde las aulas universitarias ha sido alcanzar el ideal de justicia que me inculcaron mis padres y mis maestros. Durante estos años de la función judicial, he podido acumular experiencia de la práctica diaria y también me he enriquecido de los diferentes fallos, dictados y discurrencias que han salido tanto de la Corte Nacional como de la Corte Suprema. El trabajar en este Tribunal de Casación es que es el único que tiene competencia para conocer y traditar el recurso extraordinario de casación y a facilitarlo estudiarlo de una manera más profunda y prolija, conocer el recurso, su procedimiento, sus técnicas, para así poder aplicarlo más tarde en las sentencias de casación y autos de calificación. He sido fiel testiga después de los inicios de este recurso de su evolución, de sus reformas y de su aplicación, lo cual me ha permitido ir aprendiendo día a día de este recurso sumamente formalista, rigoroso y de admisibilidad estringida, cuya aceptación y traducción requieren de una técnica jurídica específica en donde deben cumplirse aspectos de fondo y aspectos de forma que establece la ley para que de esta manera el recurso cumpla con su fin máximo que es el control de la legalidad y la unificación de la jurisprudencia. En el documento de mis labores, a su vez de compilar la información pertinente sobre las diferentes resoluciones que se han elaborado en la sala, las mismas que no solamente me han permitido buscar jurisprudencia, sino también me han permitido materializar en una obra de mi autoría que está próxima a ser publicada parámetros sobre la utilización de este recurso con ejemplos claros y precisos que puedan pedir de guía para los estudiantes del derecho, para los abogados en ejercicio, para que presenten este recurso extraordinario de casación no sólo cumpliendo con las reglas que establece la ley, sino también enriquecidos con la doctrina, ya que, y es muy lamentable, que a pesar que este recurso tenga ya casi dos décadas de existencia, en el que el análisis de los procesos se encuentran recursos presentados por algunos abogados sin la precisión y la técnica requerida para que este recurso sea aceptado. Como administradora de la sala, he comprobado que las estrategias de asignación de tareas, planificación de objetivos y responsabilidad automática dan resultados, creando un tema laboral adecuado para todos. Todo ello ha dado efectos positivos, pues ha hecho posible que en un sala se caracterice y se destaque en productividad, lo que nos hemos exigido todos a cumplir un despacho mínimo y de calidad, lo cual es demostrado a través de las diferentes estadísticas que se han presentado tanto internas como externamente a través de los diferentes diarios de circulación del país. He podido comprobar que el trabajo en equipo no solamente da resultados sorprendentes, sino que humanamente nos enriquece, porque el triunfo de unos es el triunfo de todos. De hecho, ha sido el aliento de mis compañeros, el aliento de mi familia, el que ha hecho posible que esté yo aquí, sabiéndome capaz de cumplir con este reto, administrar justicia, y hacer posible que este ideal, de dar a cada cual lo que le corresponde, se efectivice. Pero esto creo yo que debe ser hecho de una manera oportuna y de una manera eficiente, porque considero que no hay peor daño que aquel que se hace a otra persona por la desidia. Los derechos de los seres humanos son fundamentales y estos no deben esperar. De ahí en viejo adagio, justicia que tarda no es justicia. Es tan cierto, porque cuando la justicia tarda, da paso a la impunidad, a la inseguridad y al crecimiento de problemas sociales profundos. Concepción sobre la administración de justicia. Nuestra Constitución en su artículo 1 define al Estado ecuatoriano como constitucional de derechos y justicia. Este es el punto de partida para este nuevo paradigma de Estado, en donde los derechos son los límites y los vínculos del poder. Donde todos los derechos de todos los ecuatorianos son el eje transversal de esta nueva Constitución, los mismos, que prevalecen sobre cualquier influencia y autoritarismo, tanto de orden interno como externo. El neoconstitucionalismo, llamado así por la primacía del ejercicio de los derechos y las garantías jurisdiccionales, ha marcado sin lugar a duda un hito en la historia constitucional de nuestro país, y por qué no decirlo, de América Latina. Pues no existe en la actualidad constitución alguna en Latinoamérica que supere garantías y respeto a los derechos humanos y a las garantías. En la nuestra se establece que todos los derechos son de igual jerarquía, que son indivisibles, que son inalienables, irrenunciables e irreprendientes, que los mismos que deben ser respetados y deben ser cumplidos, y todos los jueces y servidores públicos están llamados a efectivizar esos derechos. Todo esto constituye el marco constitucional de nuestro país, mismo que ahora hace posible que ese ideal de justicia buscado desde todos los tiempos y por todos los seres humanos sea de imperativo cumplimiento y exigibilidad. No es porque en otras constituciones no se hayan presentado estos derechos, sino porque en esta constitución se materializan a través de las garantías jurisdiccionales. Aquella máxima, de dar a cada cual lo que le pertenece y hacerlo de una manera oportuna, eficiente y eficaz, apegar a la constitución y a la ley sin que exista ningún obstáculo que lo impida, recogida, recogida por la, concebida por justinidad, y recogida por cabanelas, es ahora la justicia que todos anhelamos, la misma que es la base de mi pensamiento jurídico. En mi calidad de secretaria relatora, he creído firmemente en que la administración y justicia es un compromiso de servicio a la sociedad y por ello debe ser de calidad en donde debe respetarse el derecho a la igualdad y cuyos pilares a mi modo de ver deben ser la transparencia, la honestidad, la integridad y la oportunidad. Que el usuario perciba que todos los operadores de justicia estamos preparados académica y humanamente para dar un servicio de calidad. Siempre concebí que de nada sirve una justicia tardía, esta debe ser esperita, debe ser eficiente, debe ser de calidad y debe ser eficaz. El acceso a la misma no termina con la simple posibilidad de los usuarios para presentar la demanda y en que la justicia por principio constitucional sea gratuita. No, para mí el acceso a la administración de justicia termina cuando se respetan los principios del debido proceso plasmados en una sentencia motivada, argumentada y fundamental en la constitución y en los convenios de derechos humanos y en las demás leyes de la república. Es importante mencionar que el papel de los fuerzas nacionales no termina con su deber de administrar justicia y ellos deben tener en serio objetivos propositivos de su accionar a través del pleno deben velar por la unificación de la presprudencia y buscar que ésta se sociabilice a través de las diferentes esferas de la función judicial. Los jueces no deben hacerse escuchar solamente a través de sus pagos sino que también deben presentar proyectos y propuestas que mejoren el sistema de justicia. Entre los pilares de la administración de justicia como ya lo mencioné anteriormente creyó que están el apremio en el despacho la adecuada publicidad de los procesos la legalidad entre otros. Es por ello que de llegar a jueza presentaré del pleno las siguientes propuestas que considero necesarias para que estos pilares se fortalezcan y se efectivicen. Reformas a la ley de casación que la calificación del recurso de casación se lo haga en la Corte Nacional y no como sucede actualmente en que es calificado tanto por la Corte Provincial como por la Corte Nacional lo cual significa una demora que no tiene sentido que tanto los particulares como el Estado tengan el mismo término para interponer este recurso para así en igualdad de condiciones lo pueden revertir. Creo también necesario y muy importante el establecimiento de un despacho mínimo de causas por cada juez jueza con juez o con juez en el ámbito de su competencia lo que a su vez puede servir de parámetro para su evaluación entendiendo que el derecho avanza cada día se hace prescindible en una continua capacitación tanto de los jueces como de los grandes operadores de justicia para lo cual el apoyo del Consejo de la Comunicatura a través de la Escuela Judicial es fundamental. También se debe coordinar con las escuelas de derecho de las diversas universidades del país para que sea parte de la nueva cultura la enseñanza del recurso de casación y de la técnica necesaria para que éste se efectivice. Otro aspecto importante en la Corte Nacional será el uso de tecnologías apropiadas para lograr un sistema integrado de base de datos que ofrezca al usuario acceso en tiempo real a sus procesos de manera que se mantenga informados. En suma creo que los jueces juezas con jueces y con jueces de la Corte Nacional deben ser personas versadas en el campo del derecho la constitución y las demás leyes de la República para que así sus sentencias verdaderas sentencias de casación y no de tercera instancia ni una instancia estén garantizadas por un contenido legal y un contenido doctrinario que son las bases para sentar tu expo presidencias. Hagamos posible ahora a través de una recta administración de justicia que la democracia se consolide que la impunidad sea erradicada y que la confianza en el sistema sea recordada. y como dijo Simón Bolívar la justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad. Gracias. La pregunta de la doctora doctora de la Díaz ¿Untras de que son líneas internacionales nuevas que si usted fuera expresa de la Coordenación de la Nacional de la 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 ¿Untras de la de la de la de la entendemos que la jurisprudencia es así de la creación de un fallo sobre el mismo punto de derecho yo considero que se debe crear jurisprudencia en cuanto a la aplicación de los mandatos al tiempo de su aplicación y a los módulos de liquidación porque a pesar de que estos son de obligatorio cumplimiento sin embargo crean mucha inseguridad en cuanto a estos puntos yo creo que es importante crear jurisprudencia sobre la justicia ¿Cómo crece usted la incorporación como una política y como una decisión del Consejo de la Judicatura en poder y mecanismos de acción afirmativa para que también mujeres estén integrando la Corte Nacional de la Justicia me parece sumamente positivo y esto es algo que no han hecho ustedes es la primera vez que en el concurso se toman medidas afirmativas para que seamos aquellas personas que estamos en desigualdad podamos ser con este principio constitucional de lo mismo Miguel y a su vez también el hecho de que el instructivo hayan puesto la calidad de género es otra de las medidas que permitirán que la Corte Nacional esté integrada también con mujeres recordar un punto de que se un consulto adicional en el ámbito de conversaciones que uno tiene cuando se pronta sobre el proceso ¿Alguien mencionaba que la experiencia que se alude en la aplicación de derechos viene con los demás? ¿En qué permitir a tener años de vida, a tener experiencias? ¿Usted es una persona joven? ¿Usted cree que es una experiencia suficiente para poder impartir justicia y que sus brazos sean respetados por cualquier ciudadano ciudadano de este país? Yo soy secretaria de la Torra durante 16 años y durante este tiempo ha estado en vigencia en la ley de casación lo cual me permite acceder a que mi experiencia sí es amplia sobre el aspecto de la casación y que es lo que debe aplicarse en la Corte Nacional, ya que somos un tribunal de casación nuestras sentencias deberán estar versadas en este recurso y deberán tener la técnica adecuada que la casación establece para de esta manera lograr, basadas en la ley, en la Constitución aplicar y hacer efectivas las garantías que establece la Constitución de la Corte Nacional de Justicia. Gracias. 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 que ver con el despacho de mi sala y en el año 2010 en nuestra sala hubo cambio y se llevaron las 5 personas de la sala esto determinó que hasta que se reviquemos al resto de personas y reacindemos las funciones determinen esa baja en la producción una pregunta a pasar que tenemos en un turno de despachar las causas de la que empezamos la explicación es de forma una de las preguntas concluye la denuncia secretaria gracias por su comparecencia gracias a ustedes